Me hicieron a pedir unas bisagras para un cerco en Torwin, así que le estoy mandando mecha con laburitos ahí Hago un par de laburitos más, un par de donaciones más y compramos el V8, boludo Me están diciendo que está sucio el lente y demás cosas, es porque tiene este protector Mira, se ve impecable, boludo Lo que pasa es que si yo la uso así en la cámara la voy a romper Tengo que mandar a pedir esto para que se vea bien Pero bueno, van a tener que aguantar con la mugre ahí Ahí está Bueno, estuve hablando con varios con el tema de cómo posicionar el turbo acá para tener los menores inconvenientes y que quede medianamente bien El inconveniente que yo estoy teniendo era que esta vena, esta brida, esta pequeña parte de acá tiene que ir en esta posición así Tiene que ir el agujero grande de abajo que es el de descarga y el agujero chiquito arriba que es el donde ingresa el aceite a presión La cuestión es que yo tenía problemas con el tema de la brida y demás, no sabía cómo posicionarlo Porque esto tiene esta pequeña chaveta ahí que va metida ahí dentro y a su vez esa chaveta encaja ahí Entonces no te permite girar el caracol de escape para ningún lado Simplemente le saqué la chaveta y ahora esto me permite el caracol ponerlo en la posición que yo quiera Otro inconveniente es que Voy a poner flechitas acá porque no tengo forma de apuntarlo bien Entre estos dos agujeros y estos dos agujeros yo puedo ahí configurar de la manera que yo quiera Lo que serían estos dos agujeros de la waygate Entonces yo lo que iba a hacer era armarlo al revés Al principio había puesto que la brida quedara una cosa así y los tubos tenían que salir todo por acá abajo acá Y la salida de admisión me quedaba por acá abajo y tenía que dar una vuelta rey larga por acá arriba Eso estaba por hacer, es más había empezado el video con eso, casi me mando la cagada Y justo un amigo que tengo en Facebook que se llama Pedro Constantino que armó varios FIA 600 Turbo Uno de ellos lo armó con este mismo Turbo Me dijo fíjate acomoda el núcleo de tal manera que te quede la parte del escape que te queda apuntando Para la parte del escape del motor y la parte de la admisión que te quede para acá arriba Que esa es la posición en la que lo voy a armar ahora En este Turbo específicamente sacas, desatornillas estos seis tornillitos Y te permite girar la carcasa completa de la admisión para donde vos quieras Lo que te restringe donde quieras poner vos la carcasa es el tema de la Westgate en la parte del escape Entonces ahora vamos a ponerle, ya le saqué la chavetita que iba metida en esa muesca de ahí Ahora ponemos el caracol de escape, siempre con mucho cuidado esto Ahí va Ahora esto lo vamos a acomodar de tal manera que me quede en una posición copada Esto va a quedar apuntando para atrás, ahí Esto va a apuntarle derecho al motor Tengo que hacer que coincidan estos dos agujeros con estos dos agujeros Entonces esto lo tengo que girar un poquito más Más o menos por ahí Te deja jugar un poquito, viste, pero no mucho Ahí va Y ahí me quedó el turbito armado en una posición copada Entonces, acá tengo las venas en la posición correcta, el desagote para abajo y la admisión de aceite por arriba Tengo el escape de este lado, que me apunta derecho ahí al motor, derechito, o sea no tengo que hacer nada extraño Y me queda la admisión apuntando para arriba Que bueno, esto es fácil, simplemente con una curva de caño acá nos vamos derecho para la admisión Así que ahí está, esta es la posición que va a tener el turbito Bueno, pasaron varias cositas Primero que nada, hice esto Puse la brida de escape en el motor Y agarré la brida Y la había soldado la brida en esta posición Ahora les voy a explicar por qué la brida está así La cuestión es que yo ya tenía esto ahí, ya tenía la posición correcta del turbo para empezar a soldar Y resulta que me dijeron Che, por qué no le pones la brida al múltiple de escape original Entonces no lo pensé dos veces Es mucho más eficiente si directamente uso el múltiple original Resulta que traté de soldar esto acá Ahí le di con mig, le di con el electrodo del otro lado Resulta que esto tiene una forma especial de soldarse Que es con electrodo de fundición y calentando mucho la pieza base La soldadura de un acero normal con un acero de fundición nunca es buena Siempre existe el peligro de que se quiebre Pero bueno, la forma correcta es con electrodo de fundición Si no, no pega Resulta que bueno, le soldé esto ahí y después le di unos golpecitos Pasó una horita Esto ya está caliente todavía Pero ya lo puedo agarrar con la mano ¿Qué haces pelotudo? Le voy a dar unos golpes Si esto se despega, obviamente no servía No boludo, ni se soldó esto, mirá No se soldó nada, chabón Así que bueno, ahora estoy haciendo otra brida más Para hacer lo primero que iba a hacer Que es hacer simplemente todo el múltiple de caño Así que agarré la lanza de oxicorte Y le estaba mandando a una pieza acá La fría está preparada No me he quedado No me he quedado No me he quedado ¡Gracias! 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 Bueno, les muestro ahora para que vean porque me voy a poner a trabajar y no tengo ganas de filmar esto. El oxicorte te deja así cuando sos un pelotudo para cortar como yo. Así que bueno, ahora le voy a pasar un poco el flap para sacar todos los rebordes porque es más grande la brida que el borde del turbo. Entonces tengo espacio para jugar ahí. Después con el tema del centro, acá lo que voy a tener que hacer, porque me pasé un poquito, muy poquito, unos milímetros, voy a poner un tubo por dentro que tenga el mismo diámetro que el acceso del turbo. Se los muestro ahora para que vean. Ahí está el acceso al turbo y ahí está esto. Y me pasé unos milímetros. Viste que no le hace nada. Es más, casi que ni me pasé. Lo que pasa es que ahora tengo que limar un poquito ahí con una lima, le voy a sacar un poco los rebordes y demás. Y va a quedar un poco más abierto, viste. Ahí le puedo meter un tubo, soldarlo y queda la transición entre el turbo y la brida queda perfecto. Después la brida tiene este escalón, porque era un hierro doble T esto en realidad. El hierro seguía para acá, digamos. Cuestión que bueno, voy a pasarle un poco el flap, le voy a hacer los agujeros para los tornillos y ahí ya tendría que estar listo para empezar a armar el múltiple. Lo vamos a hacer todo en este vídeo. Bueno, ahí estamos con la brida. Le tengo que hacer los agujeros nomás. Ahora voy a calcular bien dónde tiene que ir cada uno. Pero bueno, ya estamos. Tremenda brida. Material reciclado. Cortado, no, oxicor. Tengo las. Limpié un poquito, le saqué material del borde. Le puedo seguir sacando más hasta la línea del corrector, pero lo voy a hacer así por ahora. Quiero calcular ahora dónde están los agujeros. Bueno, acá tengo la brida ya agujereada. En caso de que se pregunten cómo hacerlo, es simplemente una vez que tenés el hueco central y tratás de hacerlos en la misma posición. Yo por ahí estoy medio desfasado en algunos, pero lo voy a corregir después con una lima redonda. Le pasás... Hasta que se corrige. Voy a volver a armar el turbo y vamos a colocar la brida, la parte del escape en el escape y vamos a volver a acomodar todo para volver a resoldar la brida a esta pieza y poder armar el múltiple afuera. La vamos a poner acá. Tuki. Ahí. Le vamos a poner un tornillito. Acá tengo el turbo armadito en la posición en la que habíamos dicho al principio del video. El núcleo se lo puedo girar en cualquier caso. Por ahí si alguno me da la recomendación de que lo apunte para abajo. Porque muchos me están diciendo, che, va en vertical. Eso en los turbos en los que tienen entrada de aceite y salida por el otro lado. Que cruza derecho. Acá no, acá entra por el mismo lugar por donde sale. Entra por el chiquitito, sale por el grande. Decidí ponerlo en esta posición para que entre por arriba y salga por abajo. Ahí. Hace como tres días que empecé este video y estoy pelotudeando con esto todavía. Lo voy a apuntar bien y le voy a dar un puntito de soldadura con la mig. Un poquito más por allá. Ahí va. Claro, entonces que el turbo que le escape salga en esta dirección. Ahí está de 10. Ahí creo yo está de 10. Y queda fachérico. Ahí está de 10. Ahí creo yo está de 10. Y queda fachérico. Que tiene el alternador. Y vamos a poner esto por acá. Le voy a sacar el turbo y vamos a empezar a tirar cañerías para armar un lindo múltiple chiquitito. Me voy a traer la banquetita esa. Me voy a sentar acá estilo Martín Gallego pero pobre. Bueno, acá tengo ya. Le pasé un poquito de lima a esto. Acá le puse un cañito como para que la transición hacia el turbo sea un poco más uniforme porque el corte que le hice con el oxicorte quedó bastante hecho pelota. Entonces después de este lado con la mig le voy a ir haciendo toda la costurita y vamos a sellar toda la imperfección. Lo que yo tengo que ver es cómo hago para encarar que de las cuatro salidas del motor llegue a un solo caño así. Así que eso lo voy a cranear ahora en un ratito y ya vuelvo con ustedes. No tiene ningún tipo de sentido esto. Es tremendo cómo suelda la mig con gas. Puntito. No te olvidás. Puedo hacer la costura completa. Sé que no va a tener porosidad. Es perfecta, boludo. Bueno, ahí le di tres puntitos al cañito y estuve tratando de hacer bocetos en la compu para ver cómo puedo mandar los caños y que se conecten todos acá. Acá lo que hice corté una lonjita del mismo caño que le puse acá, que le soldé los tres puntitos. Bueno, la achaté un poquito. Dos de estos tubitos si los acomodo medianamente calzan justito. La verdad que esto no sé cómo calcularlo demasiado, pero bueno, más o menos me puedo imaginar dónde tengo que cortar para que esto se una, ¿no? Bueno, yo creo que si le saco un triangulito de ahí, a ambos los puedo unir. Estos triangulitos cortados, ahora los puedo juntar un poquito más. Queda una cosita así y esto va una cosita ahí. Lo voy a ir acomodando, lo voy a ir punteando, después tengo que tapar la parte de atrás, la parte de adelante para que se tape todo y ahí la transición quedaría joya. La parte de atrás. Sabon de atrás. Dijonado. Tu hinojo. Tumace. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, me acabo de dar cuenta que tendría que haber hecho como todos los otros chabones que hacen escapes y apretar esta piecita, darle como la forma esa antes de soldarla acá a la brida. Ahora voy a ver si la puedo morder con la pinza de apriete, con la Stilson, a ver si la puedo morder acá para ver si puedo apretarla aunque sea un poquito. Ahí creo que va. Si logro hacer fuerza. ¡Eh! Me acerqué bastante, chabón. Si lo aplasto un poquito más de acá y lo saco un poquito más para acá de afuera, yo creo que ahí está. ¡Cavernícola, hijo de puta! ¡Qué feo que estás! ¡Ahí va! ¡Ahí va, papá! ¡Ahí calza, pero perfecto, chabón! ¡Ahí le vamos a mandar! Bueno, ahora en un toque me tengo que ir a comprar el disco de corte porque me quedé sin y estoy renegando una banda, pero bueno, acá tengo el primer tubito, acá tengo el segundo tubito que estoy rescatando del múltiple original. Este sale del anteúltimo escape y se conecta directo a uno de los tubitos principales. Y después este cañito va a salir del último escape y se va a conectar directo a ese cañito. Le voy a hacer un corte, todavía no sé cómo voy a hacer bien este corte, lo voy a calcular bien después, pero bueno, voy a hacer una cosa así, más o menos, bien zarpada. Todo ese pedazo, todo este pedazo para que yo pueda unir la espaldita del caño con el otro, de modo tal que quede una cosa así. ¿Me explico? Me voy a ir a comprar unos discos de corte. Domingo, los discos más berreta de Argentina acabo de conseguir, boludo, qué hijo de puta, estos discos no van a durar nada y si no reviendan en la primera arrancada de la mola, zafamos. Mirá, tomo un café. Bueno, vamos a soldar el primer cañito acá, voy a tener que aportar bastante porque me falta como, serán unos 3 milímetros para llegar bien ahí, pero no pasa nada, porque después por este lado, desde adentro, le puedo pasar la lima a todo el reborde. La verdad que rinde una banda, esta lima me la compré por 5 mil pesos, literal 4 alfajores y arranca material como loco, chon. Bueno, y ahora tengo que calcular aproximadamente cómo quiero que este entre adentro del otro. Así que así, mirándolo desde arriba con el plano de la brida recto, voy a marcarlo con el corrector, por donde lo quiero cortar. Y después, bueno, a ojímetro voy a tener que... Tiene que haber una forma de hacerlo con papel, poniendo papel así alrededor, viste, como hacen en los TikToks y todas esas mierdas. Pero bueno, yo soy un pelotudo y no sé cómo se hace eso, así que... Le mando a la que te creaste, amiguito. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más preciso posible, pero es bastante impreciso esto. Bueno, ahí tengo el primero y acá va el segundo, en esta posición. Tuki. Ahí queda perfecto. Así que ahora tengo que marcar bien acá en este tubo donde tengo que cortar para hacer la abertura, que la voy a hacer con la mola directamente y le voy a mandar a mechar. Decí que la miga aporta una banda de material porque los cortes que estoy haciendo son un desastre, boludo. Así que si se presentan un desastre con el máscales, coloco. Y ahora lo hago una ventaja y vamos a ir a tomar un desastre. Y ya lo hago mucho más fácil, pero tengo mucho más fácil, pero hay que hacerlas. Y ya lo hago un desastre con los cortes que no lo sé. Y ya lo hago, no me da un desastre con lo que quiero que no te quede después de todo. Yo hago esto de mi punto de robo. Y ya lo hago esto, así que me lo hago la verdadero. Y ya está fiel que te dar unaera. Y ya está… Yo hago esto de un desastre con la percola, así que no tengo que hacerlo son. La verdad que acá me podría evitar todo un quilombo con el tema de las curvas Porque fíjate, desde el segundo agujero hasta el S estamos rectos Le mando un caño recto, derechito ahí, y listo, me olvido Y después de este le mando uno así en diagonal, y a la mierda Ahí calculo esos dos cortes rectos directamente Que este venga derechito, este entra en diagonal al otro, y listo, nos olvidamos No, amigo, mirá esa guasada Mirá esta, ¿será cupé original? ¿O será que lo hicieron cupé? Le voy a tener que hacer como un cortecito diagonal acá para la parte de la brida Porque no está perfectamente plano con plano Pero bueno, con un cañito de 13 centímetros estamos Me parece que no quedaría nada mal que salga derechito y se una acá Así que acá tengo que... Ahí voy a calcular bien el tubito, la posición que quiero que tenga Y le vamos a mandar con eso Porque si hago una curvita así, es lo mismo que nada Que vaya derecho ahí, tac Bueno, acá para cortar el caño voy a medir la mayor distancia O sea, lo que sería la parte del caño que va a tener mayor largo El caño quiero que salga de acá más o menos Y llegue hasta aproximadamente El caño tiene que tener 13 centímetros Y ahora acá lo mismo de antes A ojímetro, a ojímetro puro Bueno, ahí tenemos el último agujero Y acá tengo el último cañito Que quedaría algo así Y ahí quedaría listo el múltiple Un poco cavernícola, pero mientras funcione y quede bonito Después cuando pueda sacar las placas superior e inferior Que están sosteniendo todo Puedo terminar de hacer todas las costuras No, mal Voy a hacer bastante de las costuras Y después voy a sacar la placa inferior y superior Y recién ahí vamos a terminar de repasar todo ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estuve mandando bastante costura por todos lados Faltan bastantes partes todavía Pero me están molestando ya estos dos hierros Así que lo que es la posición de una brida con respecto a la otra Ya no va a cambiar ni a palo Así que le vamos a cortar los puntos Y vamos a sacar los soportes esos Bueno, ahora sí Y con mucha paciencia le voy a mandar todas las costuras restantes Es sorprendente lo livianito que es Pensé que con todo el metal que tiene Iba a quedar un poco más pesado Pero es súper livianito, la verdad Vamos a ver cómo queda cuando termine de soldar Voy a poner las costuras más o menos que tengo que mandar Voy a poner a soldar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Se habían quedado bien las costuras En algunas partes me habían quedado excelentes las costuritas Y en otras como que me pareció que tenía que reforzar Y le mandé el mocaso de soldadura Como loco En especial ahí en las uniones esas Acá en esas uniones de ahí En esa de ahí Le mandé dos o tres veces costura Para que se suelde bien Mejor prevenir que lamentar O sea, prefiero que se vea así Todo contrapasado de soldadura Y no que esté andando y se me quiebre el escape Encima esto tiene que aguantar el peso al turbo Y del escape Propiamente dicho Así que bueno Esto viene en esta posición Así que bueno Vamos a montar el escape Ah, miren esto Esto acá tampoco bueno No me quedó muy bien Pero Los gases de escape vienen de esas secciones Así que Como esté acá No creo que caliente mucho Un error que sí tiene Es que tiene una pequeña panza En el medio Que voy a tener que corregir lijándolo O sea, limando con Voy a tener que ponerlo en una En una lija En una superficie plana Y darle hasta hacerle bien el planito Porque quedó torcida La abrida es muy chiquitito Pero no deja que se asiente bien En la tapa de cilindro Creo que ya lo había hecho Así que bueno Vamos a armar esto Y ver cómo queda con el turbito puesto El fitito Bueno, vamos a poner esto acá Ahí Vamos a ponerle Un tornillito A ver che Cómo queda esto Mi primera chamba Recuerdo el día Que yo lo enturbé Listo Quedó épico esto Mirá cómo queda Muy bien Si hubiera usado caño nuevo Y si fuera inoxidable Y si supiera soldar bien Y no me quedaran Esos socateros De soldadura Por todo lado Pero bueno, no me disgusta Me va con la onda Del resto del auto Así que bueno Tenemos instalado el turbito Esta es creo yo Una de las partes más entretenidas De hacer esta huevada Hacer el múltiple Es la parte más entretenida Porque es fabricación Es lo más básico Y no Básicamente podés cometer errores Y volver a empezar Como me pasó a mí Literal Hace cuatro días Vengo haciendo esto Metí la pata Primero Rompí una de las bridas Tuve que hacer una brida nueva Pero bueno No hay mal que por bien no venga Cómo mierda Se dice el dicho Cuestión que bueno Me incitó a activar El tema del oxicorte Está muy bueno Le tengo que agarrar la mano nomás Anda muy bien Para cortar material grueso La brida de la parte de atrás La voy a cortar con oxicorte Y tengo ahí Acá tengo que hacer la brida Tengo la wastegate debajo Y la salida de escape En el medio Entonces tiene que salir el caño Pero tengo que tener Como un recoveco así Digamos Como un angulito Que se una con ese caño Y ese caño tiene que salir Girar acá abajo Y venir por acá Y salir por acá Acá en esta parte Tengo que ver si le pongo Un tachito O algo que lo silencie un poquito Para que se pueda escuchar bien El turbito Cosas que me quedan pendientes Por hacer Primero que nada Tengo que hacerle bien El planito a la brida Para que se asiente bien Y tengo que mandar a pedir Una nueva junta Porque la que tenía La hice cagar Se rompió Cuando la saqué Se partió toda Estaba por ahí Tirada Ahí está Toda rota En fin Se le salió todo Exactamente Pero básicamente Se rompe Se cristaliza Y se rompe Y bueno No se ve más Y después Para el turbo en sí Tengo que comprar La abrazadera Que agarra las dos partes Ahora En este momento El turbo está sostenido Únicamente Por la waygate La varilla esa Está sosteniendo Las dos carcasas Del turbo así Tengo que conseguir La brida que va acá Para que quede bien agarradito Que quede bien ahí Le tengo que comprar Tornillitos Tengo que comprar La junta De la brida esta Y también hacerle El plano A esta brida Voy a ver también Si me venden con la junta esa La junta de este lado Para que ya tenga las dos juntas Y después bueno Acá tenemos la posición final De esto Del coso este de aceite Que efectivamente Lo voy a girar Un poco más para abajo No del todo No completamente Apuntando para abajo Pero sí bastante más para abajo Cosa de que no quede Porque si no Tienen que venir Todas las cañerías Y conectarse acá Cualquier cosa Si queda un poquito más Para abajo Va a quedar mucho más cómodo Va a venir la línea de aceite Se conecta ahí Y listo Y tengo que fabricar Esa brida Y ver como hago Lo que pensaba Es la piecita de metal Que va atornillada A esto Hacerle una rosquita Con un macho Y después Con un tornillito Con ese mismo paso Que conecte Que tenga un agujerito En el medio Y a ese tornillito Conectarle un cañito Con pestaña O con virola Que yo básicamente Es lo mismo Que los frenos Pero para el aceite Y eso Me parece que sería La opción más barata Y después A esto Sacarle el bulbo Este directamente Que es el bulbo de presión La onda es A esta piecita de bronce Conectarle todo eso Sí, no No, esto Lo que pasa Siempre perdió aceite Esto No sé si dejárselo puesto Que como que transpira ¿Viste? Cuestión que bueno Conectar a esto Para que le llegue aceite Al turbo Esto también Tiene que tener Conectado el reloj De presión Que va conectado Todo a la vena Que sale De por ahí abajo Eso Principal Para que funcione El turbo Una vez que tenga todo eso Yo ya puedo darle arranque Al motor Que le llegue aceite al turbo Podemos empezar a hacer pruebas Conectar una pipeta Cerrada acá O con una pequeña salida Para calcular La presión que genera Cuando abre la Westgate Estas dos van conectadas Entre sí Y tengo que ver Cuando abre la Westgate Porque capaz que abre A un kilo y medio Y si le llega a entrar A un kilo y medio Este motor Lo revienta en dos patadas Así que bueno Son todas las cosas Que voy a tener que ir viendo Tengo que comprar el TLD Tengo que hacer la torreta Al TLD Presurizarlo Hacer la presurizadora Presurizarlo es una cosa Y después hacer la presurizadora Para presurizarlo Hay que taparle unos agujeros Al TLD y queda presurizado Después necesito una bomba De nafta Con mayor caudal Que la otra vuelta Me regalaron esto Que es un flotante De un auto Y estoy casi seguro Que eso que está ahí Ese aparatito que está ahí Es una bomba Creo Así que voy a ver Si funciona con buen caudal Esa bombita eléctrica De un Citroën No sé dónde salió esto Voy a adaptarla Al fitito Y después tengo que hacer La presurizadora Que es básicamente Una cosa de metal Con una toberita Donde se conecta directamente Esto Ya con eso estaría finalizado Estaría turbo el auto Pero bueno Esto quedó Genial Me encantó Cómo quedó La verdad Esperaba que quedara Un poco más cachuso Un poco más feo Pero quedó bastante bueno Y la posición quedó Genial Re violento La verdad Que ese laburo Se puede hacer Con soldadora Flux Se puede hacer Con electrodo Pero yo creo Que la forma más Cómoda de laburar O sea literal Estaba sentado ahí Tranqui Gatillando nomás Y suelda excelente Y suelda sin poros Y suelda sin chisporroteo Asqueroso Algo que noté La Flux El chisporroteo Se te pega en la piel O por lo menos A mí se me pegaba en la piel En cambio con esta Puedes soldar así Sin guantes Sin nada No se te pega No sé Capaz que es el componente Flux Que tiene El hilo ese Que hace que se te pegue Pero esta Nada que ver Así que la verdad Que recomiendo 1552 veces Soldar con gas Por sobresoldar Con flux o electrodo No hay chance Así que bueno Hacía una banda Que no hacía un video tan largo Espero que les haya gustado Cómo va quedando El tema del turbo Me falta conseguir el TLD Me falta conseguir un montón De cosas más Para que esto arranque turbo Es más ahora Le voy a sacar el turbo Porque lo tengo que sacar Porque tengo que meter Otro auto Al que comprometí A hacerle un laburo Que también lo voy a estar mostrando Que bueno Eso es lo próximo Que voy a estar haciendo Voy a estar mostrándole Me trajeron un golcito Para soldarle los pisos Así que aprovecho Que tengo la soldadora Y le voy a mandar Me hecha Es plata Es plata para el V8 Así que bueno Lo voy dejando por acá Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video